Las fronteras, la hachadura y el amatillo son los dos puntos donde se han implementado las nuevas regulaciones. De acuerdo con las autoridades, un estudio reveló que al menos 700 medios de transporte que circularon al día a través de ambas fronteras no fueron controlados durante el 2016. El objetivo de este plan, como se ha mencionado, es prevenir y combatir la evasión, el contrabando y los ilícitos que se cometen en los puestos fronterizos, a manera de recuperar el control y ser más eficientes en la recaudación de los tributos. Los resultados son alentadores. En términos de recaudación hemos obtenido un incremento de 4.6 millones de dólares en relación al año anterior. Hemos aumentado como una medida de control el escaneo de los medios de transporte en un 70% en relación al mismo periodo del año 2015 y hemos aumentado el escaneo de un 9% a un 26% del total de medios de transporte que ingresan y salen del territorio nacional. El viceministro de Seguridad destacó otros de los resultados que han obtenido con este plan piloto. Se incrementó en un poco más del 40% los controles a los medios de transporte y personas que circulan por esos puntos de frontera. Se han desarrollado 1.020 patrullajes en pasos fronterizos no habilitados cercanos a las fronteras referidas por parte del comando Zumpul de nuestras Fuerzas Armadas. Se realizaron 2.740 unidades de mercadería incautadas por contrabando. Se han recaudado 325.461 dólares con 42 centavos en concepto de multas e impuestos de las personas que trataron en esas fronteras de evadir sus obligaciones tributarias. Este plan permite fiscalizar con mayor rigurosidad e implementar nuevas medidas para combatir la evasión de impuestos y la narcoactividad. El viceministro de Ingresos explicó otras medidas que serán aplicadas para contrarrestar la evasión y elusión fiscal. Se fiscalizará contribuyentes con hallazgos específicos de evasión y elusión fiscal previamente detectados. Esto referido al incremento patrimonial, a la compra-venta de inmuebles y vehículos, así como las ventas no declaradas. Impulsaremos además el control efectivo a los que incumplen sus obligaciones tributarias de IVA y renta. A quienes no presenten sus declaraciones mensuales de IVA y pago a cuenta, no podrán obtener solvencias, lo cual sirve para presentar al momento de obtener financiamiento, licitar, vender inmuebles, etc. Recientemente se inauguró la Dirección de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras, donde a través de nuevos métodos buscan hacer efectivos los pagos de impuestos. La aplicación de medidas cautelares con apoyo de la Fiscalía General de la República y en algún caso también de los jueces de lo civil. Dentro de las medidas cautelares a desarrollar se encuentra la inmovilización de cuentas bancarias por deudas tributarias, se encuentran anotaciones preventivas de inmuebles y vehículos. Adicionalmente, otra de las medidas de acciones de cobro que contempla el Código Tributario, se encuentran la designación a los agentes pagadores para que retengan hasta el 25% de todos los pagos pendientes que tengan con contribuyentes para abonar al pago de la deuda tributaria. De igual manera, en el caso de las personas naturales, se ordenará a los pagadores, independientemente de instituciones públicas o privadas, para que retengan hasta un 10% de los salarios. Por la efectividad del plan, proyectan implementar las medidas en todos los puntos fronterizos del país. De acuerdo con estimaciones en evasión del IVA, el Estado deja de percibir 750 millones de dólares y por evasión de renta, al menos otros 750 millones. En total, al año se evaden al menos 1.500 millones de dólares. Con este monto, el gobierno garantizaría los 600 millones de dólares que necesita para pagar las pensiones del sistema público, prestación social que hasta la fecha genera más deuda pública para el país.